La compra de votos es un mal que aparece con cada elección y aunque se hagan denuncias no siempre logra castigarse a los culpables de este problema que atenta contra el carácter democrático de unas justas electorales. Las próximas elecciones regionales que se llevarán a cabo el domingo 29 de octubre no están exentas de compra de votos y el MOE, Misión de Observación Electoral, ha informado que existe un gran riesgo para esta práctica ilegal en varios departamentos del país. Con la intención de lograr atajar este problema el gobierno nacional estudiaba la posibilidad de entregar recompensas a quienes entreguen información válida sobre compra de votos en el país, medida de la que dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le suena al presidente de la República, Gustavo Petro. La idea le sonaba tanto al mandatario nacional que a través de un trino en la noche de lunes a su llegada a China, indicó que dio instrucciones para que el pago de recompensas por la denuncia de compra de votos se realice. He dado autorización para pagar las informaciones efectivas sobre compradores de compra de votos en todo el territorio nacional, publicó Gustavo Petro. Luis Fernando Velasco había dicho previamente a la publicación del presidente Petro que se está realizando un estudio jurídico para saber si la propuesta es viable y se puede implementar con miras a los comicios en los que los colombianos votarán por los aspirantes a gobernaciones, alcaldías, consejo, asambleas departamentales y JAL. Hay que hacer una campaña muy fuerte contra la compra de votos. El gobierno termina de estudiar la vía jurídica y estamos pensando seriamente si la respuesta del estudio que nos está haciendo la Comisión de Democracia del Ministerio del Interior nos señala que es posible. De anunciar incentivos económicos a las personas que nos ayuden a detectar quién compra votos, anunció el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Las recompensas dependerán en su monto a la calidad de la información que se entregue y los dineros de cada recompensa han sido calificados por el alto funcionario como interesantes y que en caso de aprobarse la iniciativa tendría a la Policía Judicial como encargada de hacerla efectiva en varias regiones del país. La decisión sobre el pago de recompensas sería tomada el próximo miércoles 25 de octubre, faltando cuatro días para la realización de la jornada electoral en todo el país, pero el anuncio del presidente Gustavo Petro la adelantó. Que a un ciudadano al cual le ofrecen la compra de su voto, los llamados mochileros en algunas zonas del país puedan tener un sitio al cual puedan acudir inmediatamente. Contamos que está pasando y recibir una interesante retribución económica. Y si alguien nos señala las casas donde se generan todas estas estructuras de compra de votos, una mucho mayor recompensa económica, puntualizó Luis Fernando Velasco. En diferentes regiones del país se ha denunciado que los grupos armados que en ellos operan realizan presión para votar por un candidato específico.